¡Gracias! ¡Gracias! Es la palabra que se me viene a la mente para empezar esta octava gala del Artista del Año. ¡Gracias! ¡Gracias por estar allí! ¡Gracias! Porque desde hace 32 años, mis grandes lecciones me las han dado ustedes. ¡Gracias! ¡Público que nos sintoniza! ¡Público hermoso! Buenas noches a todos los que a través de la señal de América Televisión están con el Artista del Año. Buenas noches a todos los que están en Miami, New York, Japón, Italia y a cada peruano en nuestro país. Buenas noches a todos. Esta noche, tengo ganas y que quieren sacarle brillo a esta pista. Así que, esta noche, por supuesto que hablaremos de la salida de la concursante. Y para algunos, más eficaces, no quiero que piensen, ay, no la quiere mencionar. Sí la quiero mencionar. La concursante que desde hoy no está, porque no ha llegado todavía, es Susan Ochoa. Persona que podría venir durante el transcurso del programa. Persona que podría llegar y a la que siempre esperaré. El programa de esta noche y la octava gala trae de todo y empieza así. Tenemos hoy una noche de telenovelas. ¿Y qué telenovelas? Quiero saludar y que ese aplauso se extienda para el jurado. Morela Petrossi, Adolfo Aguilar, Michelle Soifer, Denise Dibos, Santi Lesbrez. Cada uno un sobresaliente en lo suyo. Cada uno un profesional que tengo el honor de tener frente a mí cada sábado. Hace un momento juntos les decíamos que somos una sola fuerza y que estoy encantada de poder contar con ustedes. Así como lo están nuestros participantes al saber esta noche cómo los calificarán. Por favor tomen asiento y el programa empieza así. ¡No! ¡No! Si la semana pasada, mi chocolate no, mi chocolate no. Mi alfajor, nuestro alfajor quedó sentenciado. Es correcto, es correcto. Ese, ese, ese es mi alfajor. Señálenle usted. ¿Cuál es mi alfajor? Ese es mi alfajor. Mi alfajor ha sido sentenciado creo que desde la primera gala. Pero él sigue derechito. Van tres sentencias, pero él sigue derecho. Y no hay quien se le cruce el camino. No, esta noche en realidad él se enteró a mitad de semana quién venía a enfrentarse con él. Alguien que quiere volver a ocupar su lugar. Alguien para quien esta pista, por supuesto, este escenario abre su puerta. Señor director, ¿quién vuelve y quién esta noche convite al frente de Pablo Heredia? A ver. Ella regresa. Deberá tener el suficiente valor y mostrar todo su talento. Porque solo hoy tiene esa oportunidad para volver. Y desea levantar la copa del artista del año. ¡Esta noche vuelve! Fue eliminada en la cuarta gala. Y ella se quedó con ganas. No solo de cantar, sino también de bailar y actuar. Está con nosotros. ¿Puedo decirlo? ¡No! ¡No! ¡Ya lo voy a decir! ¡Ya lo voy a decir! ¡Ya lo voy a decir! ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Pero no me han puesto la música y yo no he visto bailar a mi Adolfo Aguilar! ¡Música! ¡Ay, Dios! ¡Doctor! ¡Doctor Aguilar! ¡Cuidado, Adólico! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Calma! ¡No! 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 ¡Siga haciendo eso, Adolfo! ¡Por favor! ¡Ey! 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 ¡Ajá! ¡Esa nunca la podría hacer! ¡Adolfo, lo odio! ¡Apotiósico! ¡Venga para acá! Ese paso que me ha enseñado usted, ese paso, a ver. ¡Apotiósico! ¡Que no enseñé las medias! ¡Apotiósico! ¡Miren, miren! ¡A ver! ¡Levanta mi pie! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡No, no, no! ¡Pero con ritmo! ¡Hermoso! ¡Arriba! ¡Vamos, un ex! ¡Villel, no te rías! ¡Dicimos! ¡Villel! ¡Pero no pudimos! ¡Villel ha mirado y se ha sonreído con este baile! ¡Ha sonreído! ¡Escúcheme! ¡Apotiósico! ¡Apotiósico ya no está para esos bailes! ¡Apotiósico! ¡Apotiósico! ¡Hay que cuidarlo! ¡Hay que cuidarlo! ¡Hay que cuidarlo! ¡Solo 40! ¿Qué está pasando? ¡Queremos ver tus medias! ¡40! ¿Qué? ¡40 nomás! Michelle, le ha dolido el corazón que le hayas dicho, tío. Mientras que Adolfo es un pipiolo. ¡No! ¡Es un pipiolo! ¡Es un pipiolo! ¡Lo siento! ¡Es mayor que yo! ¿Y yo? ¡Ay, a usted! ¡Ay, gracias, Adolfo! ¡Adolfo, ven, 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 ven! Porque esta noche, no sé si tú sabes a quién se enfrenta, pero ya tenemos a nuestro bomboncito, Juan Meredia. Y esta noche, Adolfo, vuelve alguien que se quedó con las ganas de seguir participando y que fue eliminada por Choca. Y, además, debo decir que, si es la persona que tú dices que ha sido eliminada en la cuarta gala, entonces el jurado también se quedó con ganas de seguir viendo a este participante. ¡Vamos a presentarla! ¡Señoras y señores, con nosotros! ¡Keith Cantela! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a la vista del artista del año! ¡Keith Cantela! ¡Vuelve! ¡Vuelve, al artista del año! ¡Qué belleza! ¡Oh! ¡Este emocionada, hermosa! Ahí está Kate Countela. ¡Que vuelve! ¡Mire que,ように! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Muéstrala, por favor! Porque está! ¡Ah, no! ¡Haga un baño! Recórrala. Ale segura que es lindo el vestuario de esta noche Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuya Se va donde Pablo, es que ella lo va a retar Ah no, papá, Pablo Uy, uy, uy Uy, uy Mame, dame tu locura, grésame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero enrégate Deja que tu cuerpo sienta Usted nunca bailó conmigo Siga por favor A ver, a ver Óigame, doctora Óigame, doctora Impresionante la química que tenemos bailando ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Lo amo, Pablo! Quiero decirles que tendremos 40 minutos Después de que yo les diga que empieza el conteo Kate Candela está de vuelta Y si Kate Candela elimina a Pablo Se queda Kate Algunos compañeros dicen que entrar ya en la octava gala Es más fácil para ti ¿Tú qué opinas? No, yo pienso todo lo contrario Porque han sido galas que yo he perdido de experiencia Sobre la pista del artista del año Así que yo pienso que no, no es fácil Ya ha perdido el training Le digo que el de acá está con un training de aquellos Y hoy ha preparado tremendo musical Empezamos ya Después Empezamos con la gala de novela Y luego participarán Pablo Heredia y Kate Candela Se batirán a duelo Luego de ese momento Podremos empezar a votar por 40 minutos Gracias Pablo, gracias Kate Estoy feliz de tenerte Kate Candela Hoy día mi productor Les pido a los que están atrás por allí Que lo calmen a mi productor Que está que me habla Me da una serie de indicaciones Y ya preséntala Y ya voy Porque todos estamos encaminados con ella Y estamos acelerados Porque en realidad tenemos tanto que mostrarles Que no voy a demorar nada Además, por supuesto Esta noche Esta noche me pronunciaré Ya que tanta gente se ha pronunciado Esta noche me pronunciaré Sobre la salida de Susan Ochoa Yo también tengo mi verdad Y en eso consiste El vivir Formando un equipo El equipo peruano En respetar Lo que piensan los demás Yo he respetado Ahora Espero que después De lo que cuente Pues se respete también mi opinión No pido que estén De acuerdo conmigo Pero sí Las opiniones se respetan Señoras y señores Voy con la primera invitada De esta octava gala ¡Stefi Valenzuela! ¡Aquí lo tenemos! ¡Señoros! ¡Stefani Valenzuela! Espérate, espérate, manita Güerita, párenme la música ¡Párenme la música! ¡Párenme la música! ¡Párenme la música! ¡Párenme la música! ¡Manita! ¿Usted no está vicenteando, manita? ¡Perdón! Pues yo no soy Tefi Valenzuela Yo soy María ¡Ay! ¡Hola! ¡Oh, mira! ¡Mira! Pues no sabía que querían tanto A mi patacha Pero perdóname María Que yo le equivoqué Es que tu pataza La está haciendo Que el artista del año Sí, lo que pasa Que esta fecha No ha podido venir Y me encargó eso Porque dice que Hay que bailar y cantar Y la cosa está rete difícil Ahí en el basurero Y María Necesito la anita Y mira cosa María Esta noche Nos hará la canción De la novela y todo Pues sí Y traje galán Traigo galán Pero Y falta Quiero una cosa ¿Qué cosa? Dicen que hay Una güerita rete Pipiriznachi Muy estirada Que es la mera mera Del teatro musical Y me da miedo No Escúchame Pero la mera mera Que es la mera La mega productora Pues está viendo todo Y sabes güerita Sabes, sabes María Yo quiero Yo quiero que te vean Y que esta noche Triunfes Te cuento una cosa La Tefi Valenzuela Ya fue por dos noches consecutivas Pues sí La mejor Métale con todo María Nos conocemos desde Esquinclas Así que pues Nos queremos Muchisitísimo Y esta noche Voy a hacer todo por ella Para que siga intocable Póngase ahí entonces María la del barrio Esta noche Tefi Valenzuela Es María la del barrio Y esta noche El actor Renato Bonifaz Hace la escena Con ella Cinco segundos ¿Verdad Aldo? Gracias a Plaza Bea Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Cuando me des la orden María Música Maestro Me salió la mexicana Exacto No te preocupes Güerita Te voy a dejar tu cantón Re que te limpio Todo está lujosísimo Aquí Mejor me apuro Disculpa ¿Quién eres tú? Quédese en mi casa Yule Soy María María Mucho gusto Soy Luis Fernando De las Casas El heredero De toda esta mansión Luis Fernando Tiene nombre de telenovela Siempre son compuestos En realidad No sabía que necesitaba Una persona más Para la limpieza del hogar ¿Usted dirá ¿Para qué soy buena? Bueno, no Está buena para todo ¿Qué te puedo? Perdón ¿Qué? En realidad Yo no debo hablar Con la servidumbre Mi madre se encargará De ti Pues así tampoco Manito Muy riquillos Muy riquillos Y al final Todos terminan cayendo Si hasta Dubái Me llevaron ¿Tú dónde me vas a llevar? Bueno Si quieres Te puedo regresar A Arequipa Pues tienes suerte De que soy de barrio Y a mucha honra Comienza el artista del año Y a mucha honra María la del barrio soy María la del barrio soy La que chamaca locamente se enamoró Y por cura torrencia Y por cura torrencia se dejó Es pecado En su secreto lo convirtió Señor perdóname Señor María la del barrio No, no llores más María, María la del barrio Por tu amor Él regresará María, tú eres el amor de mi vida Eres mi María Mi María la del barrio Soy María Mariana del barrio Que de mi corazón sea dueño Todita mi ilusión se llevó Soy María Mariana del barrio Que regrese a mí Le pido adiós Porque yo me pierdo Sin tu amor Soy María María la del barrio Que de mi sangre abandona Doy mi vida por volverlo a ver Soy María María la del barrio Ay, ayúdame Señor Alme en varios de tu el error María la del barrio soy yo Por amor fue que todo pasó María la del barrio soy yo Cuando sufre mi herido corazón María la del barrio soy yo María la del barrio soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar María la del barrio soy yo Para que vuelva la felicidad Vaya, váyase señor de la cámara ¿Qué hace así? Cuando quiero que me haga primer plano A mí no me hace Pero qué bien le salió Miguel ahora El primer plano En vida Renato Pero no, pero nunca hace primer plano Y cuando ahí se le salió Renato Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Gisela, no quiero tapar a Tefi Primero que nada quiero agradecerte La oportunidad Quería solo robarte unos segunditos Hay gente que comenta cosas Cuando dije Si podés estar en la artista del año Pero para qué regresas Con toda la polémica Y estas cosas Apoyar a Stephanie Y yo pienso En verdad El artista del año El gran show A mí me dio Cuando nadie me conocía Me dio la oportunidad En el 2011 Yo venía a hacer teatro Y me dieron la oportunidad De pararme en esta pista Y eso lo valoro muchísimo ¿Quién soy yo para decir No vengo a apoyar A Stephanie Valenzuela Que se saca el ancho Todos los fines de semana Que es una chica increíble Que le he conocido Este fin de semana Bueno, estos días Ensayando Ensaya muchísimo Se saca el ancho Quiere cantar cada vez mejor Y como uno dice Uno se forja el destino En la televisión Y debemos Creo dejar de estigmatizarnos Entre ¿Quién es el actor de peso? ¿O quién es el gran cantante? ¿O quién es un chico reality? Eso ya fue Cada uno Hace su vida Como quiera hacerla Cada uno forja su camino Y yo agradezco a cada persona Tenía mi voz Me dio la oportunidad De empezar a hacer musicales Mi amiga A la que quiero muchísimo A cada uno Lo cuidado por él A que todo si me salvó En una sentencia Cuando me habían Me acuerdo Porque me sacó El salvavidas de Favreau No me acuerdo O sea Digo yo Estoy agradecido De estar acá Y que me llame Tu producción ¿Yo cómo le voy a decir que no? ¿Quién soy yo para decir que no? Dejemos un Bravo, bravo, bravo Un poco el odio Un poco el odio Porque las redes sociales Sacan extractos de cosas Pequeñas Que están totalmente fuera de contexto Y las cosas no Las cosas no son así Y en verdad Entre peruanos En política En todo La gente cree que porque hay redes sociales Tienen el derecho De poder insultarte como quieran Sabes que en Estados Unidos Se ha abierto Una especie de nuevo programa Y entonces Boxeadores De los que hablan de todo En redes sociales Van y encuentran A los que hablan Y se ha demostrado Que cuando aparece el boxeador Simplemente los chicos No pueden ni hablar Y enmudecen Pero quiero Decirte además Con respecto a las redes sociales Ojo ¿Quién las escucha? Selena Gómez Que es la tercera persona Que tiene Con mayores seguidores En el mundo 172 millones De seguidores Selena Gómez Se ha retirado de Instagram Solamente Lo usa Para poner Acerca de ella Pero no escucha Eso es algo que de verdad Muchos debieran hacer Uno debe tener Buenos consejeros Y el principal consejero Muchas veces Está aquí adentro Uno sabe lo que está bien Y lo que está mal Pero en cuanto Al comentario de Renato Yo tengo que Aproximarme Dije Ay, ¿para qué hablo de esto? Que ya me dio en el El coso Porque soy una de las que No, gracias Porque soy una de las que defiende El que ¿Algo pasa atrás? Ah, perdón Todo correcto No se preocupe Soy una de las que defiende No el que todos seamos iguales Porque en la diferencia En la diferencia Está el gusto Nadie va a ser igual al otro Pero saben Cansada de escuchar Pavadas Un, no sé Periodista dijo Chicos reality Y todas las ovejas Lo empezaron a repetir Todas las ovejas Empezaron a repetir Perdóname Permíteme No voy a decir que me lo tomes Como Susan El perdóname Ay, no Ya no sé ni qué hacer Y digan Y digan Después ya le dijo Que la perdonen Ya mejor No, solamente quería decir Que para alabar a una persona Que tú quieres No necesitas destruir a otro No Si tú piensas que alguien está equivocado Lo que sea Apóyala Dile te quiero Te admiro Sigue adelante Pero no necesitas insultar a nadie más Y quería Tolerancia Pero también quería hablar sobre Tefi Valenzuela Durante dos galas Ha ocupado el lugar De la intocable Como todos Viene y ensaya muchísimo Pero saben Hemos llamado A medio Lima Y un actor Me escribió Y me dijo Es una broma Que quieren que yo Esté con Tefi Valenzuela Y yo La verdad es que no entendía Le dije Espérate No sé Y en serio Qué mal ejemplo Qué mal ejemplo Los actores Se creen únicos E intocables A veces No todos A veces Aquí tengo un extraordinario actor Y la verdad Es que En el mundo No solamente hay que ser buen actor O buen médico Hay que ser buena persona Y cuando yo le doy la mano a otro Es cuando se da cuenta La vida Y me doy cuenta Yo misma Que estoy actuando Desde un acto Bueno De humildad No es cuando digo Esta es mi posición Y no me junto Que vivan Las Tefi Valenzuelas Que vivan Espérate un ratito Que viva Aldo Que está a punto de celebrar El Día del Padre Hermoso además Que vivan Las personas tan diferentes Como nosotras Hace 32 años Cuando empecé en la televisión Venía de la Victoria Era vedette Y muchos dijeron Ella se ha tirado de una piscina Y no sabe nada Y no había redes sociales Pero dijeron Todo lo que me tenían que decir Aquí estoy 32 años después Que tu valor Tefi no se mida Por lo que digan los demás Que tu valor Se siga midiendo Por tener El coraje Y el talento Que tienes Renato Saludo Saludo El coraje Que tienes también Para hablar Las ganas Con las que has venido a ensayar Y el modo de decirle a los demás No seas mejor actor Porque uno solo aparece Con tal O con cual Woody Allen Aparece con quien sea Y nadie va a quitarle La Hay que decir Que la gente lo sepa Mucha gente Sigue a muchos famosos ahora Que tu les diste la oportunidad O que de repente Ya no estaban en pantalla Y regresaron A estar en la palestra Porque este escenario Les dio la oportunidad Y descubriste valores también Habían cantantes Que no sabían Que no eran conocidos Que ahora son lo que son Solamente Gisela Para terminar Quiero aprovechar la oportunidad Que estoy acá Digamos Porque no se da siempre Y quería pedirte un favor Nada más Muy pequeño Esta semana Para mí Ha sido una semana muy importante Recibí una noticia de trabajo Muy buena Pero Fuera de eso Es una semana Que fue aniversario De casados de mis papás Cumpleaños de mi papá Y di al padre el domingo Que particularmente No se da siempre Porque di al padre Varía Un papá ya no está conmigo Un papá falleció Hace un tiempo Y Él estuvo en coma Un tiempo Y siempre él quería Que yo cante una canción Que le cante una canción Y le cantaba una canción Cuando él estaba en coma Y él despertó el día del padre En esta semana Como una semana Como hace varios años Y nunca le pude cantar Esta canción Porque sentía como Que era una canción muy antigua Que no tenía que ver Conmigo Y quería solamente ¿Se la cantamos? ¿Puedo hacer un Acapela? Una frase Sí, por favor Ay, voy a llorar No se olviden El puntaje Jurado A ver Para mi papito lindo Que esté en el cielo Para todos los papás Todo camino Y jornada Está siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me...